La Vaca Vieja La Vaca Vieja La Vaca Vieja Yo quiero esta vaquita porque ella sí sabe echar un pie La Vaca Vieja Matita y la vaquita cuando yo la quiero ordeñar La Vaca Vieja Arriba vaquita que te traigo un carro pa' pasear La Vaca Vieja Arriba mi vaquita que te traigo hierba pa' comer La Vaca Vieja Arriba vaquita que ahora sí que vamos a guarachear La Vaca Vieja Vámonos vaquita Vámonos pa' allá Vámonos pa' allá Arriba vaquita que te traigo leche pa' tomar La Vaca Vieja Arriba vaquita que te traigo yuca pa' comer La Vaca Vieja Arriba vaquita que te traigo un bajo pa' tocar La Vaca Vieja Arriba vaquita que te traigo un baile pa' bailar La Vaca Vieja Arriba vaquita que te traigo un cuic-tip pa' voler La Vaca Vieja Arriba vaquita que te traigo un coche pa' pasear La Vaca Vieja Dímelo, goza mi vaquita Arriba vaca vieja que te traigo leche pa' beber De la vaca vieja Arriba vaca vieja que te traigo hierba pa' comer De la vaca vieja Arriba mi vaquita que te traigo un bajo pa' gozar De la vaca vieja Arriba vaca vieja que te traigo un baile pa' bailar De la vaca vieja Arriba mi vaquita que te traigo whisky pa' beber De la vaca vieja Arriba mi vaquita que ahora sí que vamos a echar un pie De la vaca vieja